Villa Sitio de Ensueño Villa Sitio de Ensueño Villa Sitio de Ensueño El calor del sol invitan tanto a residentes como a visitantes a pasar un día maravilloso al aire libre. Pensando en ello, Villa Sitio de Ensueño tiene un área social de maravilla, con dos barbecues, con una piscina para adultos y niños, sitios para jugar bolivol de playa, un área infantil, internet de alta velocidad. Su casa está conectada directamente con la casa del guarda, calles adoquinada, cableado subterráneo, seguridad 24 horas los 7 días de la semana. No pierda esta oportunidad de tener un pedacito del paraíso con usted, donde disfrute de playa, sol y arena. Hola amigos, bueno aquí me encuentro con Doña Liliana Baudrit, ella es desarrolladora de este hermoso proyecto Villa Sitio de Ensueño y nos va a contar Doña Liliana usted acerca de este gran proyecto, ¿cómo está? y bienvenida. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por estar ustedes aquí esta tarde. Sí Andrea, como ya se han dado cuenta, Sitio de Ensueño es un lugar especial, Villa Sitio de Ensueño es un lugar para vivir, como dice uno de nuestros residentes, este es un pedacito de cielo que Dios nos regaló y así nos sentimos todos los que tenemos casa aquí. Mi esposo Jorge Valerín y yo iniciamos este sueño desde el año 2006 y lo hemos logrado concretar, estamos muy contentos, vea que estamos tan contentos que hasta tenemos nuestra casa aquí y vivimos aquí. Jorge, mi esposo Jorge y yo tenemos nuestra empresa constructora, es una empresa constructora familiar, nuestros hijos trabajan con la empresa, trabajan con nosotros y es la empresa constructora Valva la que le ha dado la calidad y la calidez a este lugar. Tan es así que el lema de constructora Valva es construyendo lazos permanentes y lo hemos logrado en este lugar con todos nuestros vecinos y también con todos nuestros clientes. Por eso, Sitio de Ensueño es un lugar realmente especial, un pedacito de cielo aquí en la tierra. Sabemos que sí, doña Liliana, de verdad, muchas felicidades por este proyecto. Los dejamos con más, por supuesto que Vicente tiene muchísimo más que enseñarnos. Acá en Villa Sitio de Ensueño, usted tendrá un pedacito de paraíso a su nombre, despertarse de estos hermosos ventanales y disfrutar de toda la naturaleza que rodea este entorno. Ellos han respetado con su arquitectura todo lo que es el ambiente y de hecho le han puesto el nombre al complejo según los animales que rodean la zona, como son la gaviota, el colibrí y la lapa. Villa Sitio de Ensueño cuenta con 44 casas en condominio, que van desde 110 metros de construcción hasta 220 metros de construcción. Ellas tienen paredes completamente separadas, además que cuentan con jardín propio y por supuesto unos acabados de lujo. Estamos seguros que ustedes van a salir enamorados de este lugar. Y bueno, les cuento que ustedes aquí también pueden hacer y darle su toque personal interiormente a las casas. ¿Qué les parece? Excelente, ¿verdad? Bueno, además de disfrutar de mucha seguridad, mucho confort, mucho lujo, pero sobre todo a un muy buen precio. Las unidades de una planta cuentan con dos habitaciones, dos baños y medio, sala, comedor, cocina y terraza. Y las de dos plantas cuentan con un baño completo en la parte de abajo, su sala, comedor, cocina, terraza con jacuzzi. En la parte superior tienen tres habitaciones y dos baños. Parqueo para dos vehículos. Además tienen su prevista para cable y teléfono. El internet lo consiguen acá mismo. Así que llame, no pierda esta gran oportunidad de vivir en el paraíso y obtenga su casa acá en Villa, sitio de ensueño. A muchos chicos nos encanta pasar el fin de año en la playa, ¿verdad? Ah, bueno, y cómo no, es que uno la pasa increíble. Y es que eso usted lo puede hacer aquí mismo, en Villa, sitio de ensueño. No solamente estrenar casa de fin de año y recibir un excelente 2014, sino que también lo puede hacer cada fin de semana, viniéndose aquí con su familia, con sus amigos, disfrutar de este espectacular lugar rodeado de jardines, con mucha naturaleza, vista hacia las montañas. Bueno, y a solo cinco minutos de una de las mejores playas del Pacífico. Playa Blanca, una playa hermosísima. También un lugar de muy fácil acceso porque tan solamente una hora de San José, sobre la carretera 27, que es muy tranquila, usted va a estar aquí. Así que, ¿qué le parece? Además de un lugar muy seguro, que tiene seguridad, los siete días de la semana, 24 horas, donde usted va a estar completamente tranquilo con toda su familia. Villa, sitio de ensueño. Este es un proyecto garantizado por su desarrollador. Ellos son Inversiones, sitio de ensueño y la constructora Valva. Ellos en familia han hecho que este sea su hogar en la playa. Aquí usted va a disfrutar con completa seguridad, que la seguridad es 24 horas durante los siete días de la semana. Tienen play para los niños, piscinas para adultos, para niños, dos ranchos para hacer barbecue, tienen internet de alta velocidad, en fin. Este es su hogar en la playa. Está a cinco minutos de Playa Blanca, una de las playas más hermosas del Pacífico Central costarricense. Bueno, y cuentan con dos modalidades en oferta. Una es Gaviota, que va de 110 metros cuadrados. Y les cuento que esta modalidad tiene dos habitaciones, dos baños y medio, sala, comedor, cocina, terraza, cochera para dos vehículos. Y bueno, el precio es de 170 mil dólares. También está la otra modalidad, colibrí, que cuenta con tres habitaciones, tres baños, sala, comedor, cocina, terraza, jacuzzi. Además de tener dos niveles y el precio es de 250 mil dólares. Encuentro en Playa Blanca, una de las playas más hermosas del Pacífico. Y muy cerquita, a tan solo unos minutos de Villa Sitio de Ensueño. Este lugar donde usted va a poder descansar, vivir muy tranquilamente y tener su hogar aquí en la playa. Porque ya saben, les hemos mostrado todas las características y las ventajas que tienen adquirir una residencia acá. Bueno, y es que en esta playa, además de ser hermosísima, usted también puede realizar muchísimas actividades. Y no solamente acá, sino también en sus alrededores, como puede realizar pesca, puede hacer surf, en fin, todo lo que usted quiera para divertirse. Siempre que estamos en la playa nos provoca darnos un baño de piscina. Y acá, en Villa Sitio de Ensueño, eso no le va a faltar, ya que cuentan con dos piscinas. Una para adulto y otra para niños. Además, usted puede disfrutar de la hermosa vista, los hermosos jardines que todos fueron diseñados por la misma familia. Pueden disfrutar los chiquitines de jugar voleibol en playa, tienen áreas infantiles, tienen play, tienen dos ranchos para barbecue. Y pasarla de lo mejor, bien sea con la familia o entre amigos. Y pasarla de lo mejor, bien sea con la familia.